El nuevo NIO EL7 2023, que también recibe el nombre de ES7 fuera de Europa, es un atractivo y moderno SUV con todo lo necesario para conquistar a los clientes que buscan calidad, dinamismo y avanzada tecnología. El nuevo NIO EL7 es un lujoso SUV eléctrico de cinco plazas, situado entre el NIO ES6 y el NIO ES8, buscando posicionarse entre las marcas de lujo europeas. Con espacio para cinco pasajeros, tiene unas generosas dimensiones de 4,91 metros de longitud, 1,98 metros de ancho y 1,72 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,96 metros. Cuenta con la conocida imagen de la marca, única en su clase, con un diseño de SUV que lidera la era de la conducción autónoma. En su diseño exterior destacan los prominentes sensores que te mantienen a salvo de cualquier imprevisto y su coeficiente aerodinámico de solo 0,263. Su fascia, icónica con la parrilla en forma de X pura y poderosa, hace que el NIO EL7 sea distintivo a primera vista. Las características luces diurnas NIO con diseño tridimensional sorprenden desde el primer momento. Los faros LED de doble haz son tan glamurosos como las estrellas y quedan ubicados debajo en las esquinas del frontal. Las líneas características pronunciadas en el capó Shark Nose hacia adelante y elegantes bordes aerodinámicos acentúan su deportividad y dinamismo. En el lateral muestra una cintura fluida, con un perfil equilibrado contorneado por líneas elegantes, con un escultural faldón y los pasos de ruedas que perfilan una vista lateral potente y elegante. Las grandes llantas de aleación de 20 pulgadas le aportan el toque más deportivo y dinámico al modelo. Cuenta con apertura y cierre de las puertas automático, con un suave tirón de la manija de la puerta que quedan al ras de la carrocería para mejorar la vista y la aerodinámica. En la parte posterior cuenta con la luz trasera Airwing, una delgada superficie que cubre toda la parte posterior del portón trasero y une los pilotos. Consta de 202 módulos LED de corte de cristal densamente dispuestos y controlados individualmente para componer barridos sofisticados y suaves que se asemejan a alas batientes. En el lujoso interior te mantendrás alejado del ajetreo y el bullicio del exterior, con el uso de vidrio acústico para el parabrisas delantero y las ventanas en ambas filas. Puedes disfrutar de una brisa refrescante a través del techo correrizo con una longitud de apertura de hasta 707 milímetros. El EL7 trae elementos contemporáneos del hogar moderno y vibraciones naturales a su espacio de profunda tranquilidad, donde se unen la sensación abierta y acogedora, así como la estructura pura y bien organizada. Dispone de asientos ultra fit, con formas ergonómicas exquisitamente refinadas y refuerzos de pétalos, asegurando que tu cuello, espalda, zona lumbar y sacro estén en una postura cómoda y saludable. Cuenta con ajustes integrales y personalizados en todos los asientos, para brindar una experiencia de manejo o conducción cómoda en varios escenarios para cada ocupante. El EL7 se ejecuta en NIO Digital System Banjang, que cuenta con hardware líder en la industria y software completamente nuevo, que brinda experiencias más allá de las expectativas. La cabina digital de segunda generación de NIO representa una actualización completa de las capacidades informáticas, de procesamiento de gráficos y de procesamiento multimedia. La pantalla central AMOLED de 12,8 pulgadas, con una relación de contraste ultra alta y una amplia gama de colores, ofrece una claridad superior y colores vivos. El HUD tiene una pantalla más grande de 260.000 colores, con una calidad de imagen más sofisticada. NOMI se está volviendo más inteligente y con más conocimientos, capaz de iniciar una conversación fluida con una simple mirada. El sistema de sonido envolvente tiene 23 altavoces y una potencia máxima de 1.000 vatios. El EL7 cuenta con un generoso espacio en el maletero con un volumen máximo de 658 litros, ideal para escapadas y viajes largos por carretera. Con los asientos traseros abatidos, el maletero tiene una longitud de hasta 1,88 metros, creando más flexibilidad en el espacio y con un almacenamiento extra bajo el suelo del maletero. El nuevo NIO EL7 está equipado con la plataforma de accionamiento eléctrico de alto rendimiento de segunda generación. Diseñado siguiendo las clasificaciones de seguridad de cinco estrellas de C-ENCAP y EURENCAP, el EL7 tiene un cuerpo híbrido líder en la industria, con aleación de aluminio de alta resistencia y fibra de carbono. Cuenta con una potencia de salida máxima de 480 kilovatios, 653 caballos y un par máximo de 850 newton metro, con una aceleración de 0 a 100 de solo 3,9 segundos y un rendimiento excepcional. Estará disponible con dos baterías, una con 75 kilovatios hora y otra con hasta 100 kilovatios hora de capacidad, que le permitirán una autonomía estimada respectivamente de 394 y 513 kilómetros WLTP. La tracción total inteligente de dos motores EAWD cuenta con un motor de 180 kilovatios de potencia en la parte delantera y un motor de inducción de 300 kilovatios de potencia máxima en la parte trasera. El EL7 cuenta con la función V2L, que ofrece corriente de hasta 3,3 kilovatios para alimentar cualquier electrodoméstico portátil, herramientas o la luz que ilumine tu acampada nocturna. Monta un avanzado sistema de seguridad y asistencia a la conducción, denominado AQUILA, que dispone de 11 cámaras, 12 sensores de ultrasonidos y otros 12 sensores de radar, junto a los sistemas LiDAR sobre el techo del vehículo, con conducción autónoma de nivel 3. Los precios para el nuevo NIO EL7 2023 parten de unos 73.000 euros sin batería. Esta se puede comprar por unos 12.000 euros la pequeña o 21.000 euros la más grande o, si lo prefieres, también la puedes alquilar.